Con Pinturas Verel, pintemos un mejor planeta. Este verano, aprovecha pintura antibacterial y bolsas ecológicas gratis. Pregunta por los productos participantes de la promoción en Facebook o en tu tienda Verel más cercana. Pinta con confianza, pinta con Verel. Con Pinturas Verel, pintemos un mejor planeta. Este verano, aprovecha pintura antibacterial y bolsas ecológicas gratis. Pregunta por los productos participantes de la promoción en Facebook o en tu tienda Verel. Este verano, aprovecha pintura antibacterial y bolsas ecológicas gratis. Pregunta por los productos participantes de la promoción en Facebook o en tu tienda Verel más cercana. Pinta con confianza, pinta con Verel. Pregunta por los productos participantes de la promoción en Facebook o en tu tienda Verel. Pregunta por los productos participantes de la promoción en Facebook o en tu tienda Verel.